Hola muchachos, en este momento se llega a cabo, a ver si no se configura la cámara, ahí está, en vivo, despide honores el expresidente de la república Sebastián Piñera. Mañana va a estar RR, Parabelion, actor patriota, incluyéndome, vamos a hacer un en vivo, un like, no sé qué más estará, ahí durante el día, para el tema de hablar un poquito, con harto respeto, sobre el rol de Sebastián Piñera. Ahora, ¿qué legado deja este hombre? Bueno, hay una de las cosas que deja, que es la PGU, que es este aumento para las personas de jubilaciones precarias, aumenta la PGU. Esto es buenísimo, porque no solamente le permite, le sube significativamente, sino que además le da a la gente una opción distinta de ingresos, subiéndole la pensión. Sigue siendo miserable, pero la sube. Quiero recordar que hay dos hitos históricos, ahora con Piñera 1, y el otro fue en el tiempo de Augusto Pinochet. Cuando Augusto Pinochet hizo por primera vez la jubilación de las personas que nunca habían trabajado, que no tenían libreta, le dio una pensión. Poquita, pero le dio una pensión. Y hay mucha gente, yo todavía conozco a la señora María, tiene 98 años, ella recibió esa pensión. Y agradecía hasta el día de hoy. Esto suena raro para algunas personas que a lo mejor se creen que son millonarios, pero es significativo el rol y el ingreso de esas personas. El segundo elemento fue la sacada de los 33. Incluso estuve viendo delante que el matrimonio igualitario también se dio en ese concepto. También por Sebastián Piñera se dio el IFE. Si ustedes recuerdan, en el tiempo de la pandemia fue el primer país que tuvo de cierta forma vacunas para la población a nivel mundial. Fuimos uno de los primeros. Incluso tuvimos recintos, o sea, se hizo todo un tema en tema de la pandemia. Tuvo también una de las crisis más grandes, que fue el estallido social o delictual, como ustedes quieran llamarla. Hay un artículo bastante extenso que sacó ayer el periodista respecto al tema del mismo estallido social que fue, no quiero mentirle, uno de los que... Oíste, el internet, está malísimo. Que habló de cierta forma de esta situación, especialmente dentro del concepto de lo que había pasado en el estallido social. Algunos todavía le achacan al tema de Cúcuta, que invitó a los venezolanos. Bueno, ayer quería sacar un poquito los mitos respecto a eso. Pero, como legado, Piñera, el 18-0, casi entrega el poder. Y hay que reconocer una cosa. La izquierda fue muy sagaz. En ese tiempo Piñera fue dura con Piñera. Y una derecha cobarde. Hay que decir, de cierta forma, con nombre y apellido. Así fueron. Bastante cobarde los caballeros. No defenderlo, incluso lo habían dejado tirado. Había un plan, y ese plan era retirarlo a través de helicópteros. Hay un libro de eso que cuenta que ellos... Y habla, de cierta forma, de la posibilidad de... Que casi cayó la moneda. Incluso el rey Carlos III despide al expresidente Piñera. Y dice, un verdadero amigo del Reino Unido. Estoy de acuerdo con él. No tengo por qué decirlo que no. Y estoy buscando el artículo mientras se carga el internet. Pero el tema es que hoy día... Muchas veces... Piñera fue visto, incluso como le dijeron, violador de derechos humanos. Pero en la práctica el tipo fue zorro. Fue, trabajó muy bien. Respecto a esto, hizo una buena labor como presidente. Pero tuvo la parte flaca. El artículo se llama, queda develada la gran mentira del relato obstuprista. La carta de Cristian Warquen tras la muerte de Piñera. Léalo. Buenísimo el artículo. Se lo recomiendo. Allí habla varias cosas. Y también nos contactó una periodista argentina que trabaja en el Congreso para ofrecer sus servicios para TV Chile. Interesante. Ahí estamos en conversaciones con ella. El tema de... Bueno, está ese legado. Está el matrimonio igualitario. Está la PGU. Está los 33, que fue un hito. Está también la... El tema de... Bueno, aunque no le guste la izquierda. De este acuerdo que llevó a la nueva constitución. Que al final todos sabemos lo que pasó. Estamos con un nivel de aumento dentro de la economía. Tanto en el primero como en el segundo periodo. Chile... Mire, los periodos que Chile ha dejado de crecer es... Con Bachelet. Y con el caballero que tenemos ahora. Pero el legado... No sé qué más legado. Si no recuerdo muy bien. Pero básicamente han sido estos tipos de legados que hoy día tiene Piñera. El APGU, chicos. Yo conozco gente que recibe el APGU. Y le ha sido muy bueno respecto a eso. Básicamente... Básicamente otra vez. En el concepto del legado de Piñera ha sido muy bueno. Y se recuerda como un presidente que... Oye, si daba IFE de 198 mil pesos. O 190, si no me recuerdo. Por persona en la casa cuando estaba la pandemia. Ayudó mucho económicamente. Está el tema de la pandemia. El IFE. Está las cajas de mercadería. Están los... Los subsidios para trabajo. Para que las personas pudieran trabajar y no perder el trabajo. Les daban a la empresa. Estaba también el... El último periodo especialmente. El matrimonio igualitario. Está el tema de la... Incluso ayer el... Fueron a dejarle flores. Porque también reconocen que hubo un aporte en eso. Entonces Piñera tiene muchas cosas que la gente siempre agradecía. Y como les decía anteriormente. Hay dos hitos. Pinochet que le dio la pensión a los guadalitos. Que yo conozco a gente. Hasta el día de hoy está agradecida por ese gesto de Pinochet. Y ahora el PGU. Porque hoy día lo que hace Boris. No me gusta criticarlo. Pero lo que está haciendo es básicamente pidiendo plata. De una reforma tributaria. Para aumentar esa PGU. Pero no son capaces. Pero si va a ir plata para las fundaciones. Mañana vamos a hablar de esto largamente. Si se me olvidó alguno. Déjalo abajo. Tuvo grandes errores por supuesto. Como todas las personas. Y el banco de Talca que le penó hasta último momento. Ayer vi varios tweets respecto a eso. Pero el hombre de trabajador. Se quedaba en la moneda. Dormía en la moneda. Leía todo lo que tenía que leer. Un hombre aplicado. Un hombre aplicado. Como poco presidente. Este anda durmiendo en los vehículos. Pero bueno. Un hombre aplicado. 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 Un hombre aplicado.